El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, escuchó a 100 habitantes de Isla Mujeres que le plantearon sus necesidades, como son salud, educación, vivienda, empleo, gestiones sociales y jurídicas, entre otras. Los interesados expresaron su gratitud por la pronta respuesta del mandatario. El evento dio inicio poco después de las 10 de la mañana en el Domo Bicentenario, donde representantes de diversas dependencias estatales estuvieron presentes para dar atención personal a quien lo requiera. La mesa de CFE lució vacía a pesar de existir cientos de quejas por las altas tarifas en el servicio. Con imágenes de Joel Paul, informó para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.